¡Ey, Brantel! ¡Fargancito! ¡Brandercito! Nuevo parkour de Diego Tor Dice, nuevo parkour especial, 5 millones, felicidades Fargan, sois unos genios La carrera es corta porque decidí emplear muchos Accesorios en una cosa Fargan sube foto tras teñirse, comentario promedio ¡Ay, paja! Fargan, te hice la miniatura Úsala ¡Uy, que me hizo la miniatura! ¿Cómo que me hiciste la miniatura? Es con BMX, ¿no? Ha hecho el muñequito, tío Es con BMX, ¿no? Eso te iba a decir, es con BMX Supongo que sí, ¿no? Sí, es con la Cruiser, yo encantado, ¿eh? No, no, es con BMX, con BMX Te ha hecho que es con BMX Es con BMX Que me ha hecho el muñequito, ¿dónde? El muñequito, no sé Te lo ha hecho por ahí Para hacer la miniatura, muy bien Lo veremos ahora ¿Qué nos ha preparado? Veremos ahora qué nos ha preparado Diego Tor Para este especial 5 millones ¡Adiós, Brantel! ¡Qué lento eres, hijo! Mierda No hagas caballito que no va muy bien, ¿eh? No Lento Lento a tu mamá Quita, quita ¡Lento! Quita Te adelanté, pendejo Sí, ya veremos ahora Sí, ya veremos ahora ¡Lento! ¡Hostia! ¿Qué ha acabado de ocurrir? ¿Qué ha acabado de ocurrir? ¿Qué ha acabado de ocurrir aquí? ¿Qué es esto? Esto, esto, esto es brujería Para... ¿Vale a ser? ¿Eh? ¿Qué haces con la bici? ¿Te voy a denunciar? No lo sé Es denunciable Lo que estás haciendo a la bici es denunciable Que encima la lleva... Ah, bueno, pero es porque la lleva sin sillín Como a ti te gusta, ¿no? Vale, vale Ya entiendo Me cago en la hostia A ver Espera, ¿qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea ¿Qué es esto? No habrá que salir antes de... El punto está arriba, dice Sí Ah, ya sé lo que hay que hacer, tío ¿El qué? A ver Creo que hay que empinar la bici ahora En el último No sé yo, ¿eh? No te veo muy empinador Mira, mira, mira Atento, atento, atento Aquí empino Genial Espera, que estoy cayendo Mi bici me está... ¡Oh, oh! ¡Me he esperado, tío! Buenísima, buenísima Yo no voy a hacer eso, lo siento No, ¿por qué? Porque lo que acabas de hacer, no Si te sale bien, sí A ver Vale, hay que venir con la fuerza para hacer este salto Vale, vale Yo sí que lo he pillado Lo he pillado, Braster Ven desde aquí Y supuestamente hay que subir por aquí Y habrá que hacer un caballito cuando lleguemos a la cosa invisible Que nos dejará contra los otros, ¿sabes? Correcto ¡Míralo! Vale, lo tengo ¿Qué? No, pero no Pero estoy aquí ¿En serio? Yo no lo he llegado a coger Me he quedado sobre esta plataforma Mira Pero ¿Dónde está el punto entonces? No entiendo ¿Halo? ¿Lo tienes? A ver Estoy aquí Vale, pero estás donde yo entonces ¿Dónde está el punto? A ver Aparta ¿Qué cojones? Que estoy metido dentro de... Que me he metido... Braster Que me he metido dentro de... ¿Estás bien? No se lo des al punto Tú, que no lo tengo ¿Cómo cojones se coge esto, tío? De verdad Vale, hay que empezar Porque creo que es para arriba Creo que hay que subir más hacia arriba A ver Espera 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 Lo tengo Lo he cogido Creo Creo que lo he cogido con el salto Lo tengo Lo he cogido con el salto Pero yo te estoy esperando Braster, tu amigo y vecino Spiderman No te preocupes ¿Lo tienes? Hostia No Pero ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso, tío? Tu amigo y vecino Spiderman No me copies No me copies Te estoy esperando Braster, no pasa nada Callate, boludo Venga, vamos Venga, vamos Vamos Lo tienes Ahí Nada va a salir mal Braster, confía en ti Hostia Confía en ti En ti mismo Lo tengo, lo tengo Confía en tus posibilidades A ver Pero entonces ¿Cómo has pillado esto? He saltado He saltado directamente para abajo ¿Cómo que para abajo? Sí Sí Sin apretar ni nada O sea, sin dispararme con el saltador ni nada Directamente he cogido Carrerillo y he saltado Pero sin bici, sin bici, sin bici ¿Cómo que sin bici, Hassan? Sin bici Y lo he cogido What? A ver, Diego Tor Estas cosas Que haya Que haya un camino, tío Un camino Un camino Para, para, claro Venga, vale Braster Ven Te digo como lo he hecho ¿Vale? Y a ver si te sale Vale ¿Te has quedado ahí? Sí Vale Pues escucha Sin pistola Ni nada Coge Carrerilla Y salta para adelante Para adelante Tú Pero que tonto ¿Cómo que tonto? He confiado en ti Pedazo de inútil He confiado en ti Me has engañado Vale, vale Vale, vale Tranquila, tranquila Que hijo de perra Pero que esperaba Que iba a pasar Porque Dios Que va a aparecer tu madre Aquí ¿Cómo te lo has cogido? Cabrón Me cago en tu vida ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Cómo te lo has cogido? Con la bici Saltando para adelante Pues eso es lo que he hecho yo Pues hazlo bien, hijo Algo habrás hecho más Salta más ¿Qué es lo más grande? Haciendo caballito Con la bici Y ya está Y saltando para adelante Para adelante, caballito Tú Que no lo pillo Que no, que no Que no He estado He estado Al lado del punto Y no lo he pillado, eh Braster Que no, que no No es coña No es coña, tío No pasa nada Yo te estoy esperando No eres malo para nada No eres malo para nada Espérate Yo te estoy esperando Escucha Escucha Sube aquí Sube aquí Lo tengo Lo tengo Joder Vamos Era así Era así Claro 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 que era así Claro que era así, tío Qué hijo de la grandísima Claro que era así Eres despreciable Era de pie, corriendo y saltando Era así Gilipollas Espérate que tu bici te tiene Anda Y se ha tirado de cabeza Claro, he confiado en ti La ratapuerca La ratapuerca Bueno Hostia Así no es Estás haciendo mal Hijo mío de Dios ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo esto, la verdad Hostia, lo tengo Tienes que hacer el embudo ¿Sabes? Ah, no, no, no No lo tengo Sí, sí, sí Mira, mira Tienes que hacer el embudito, tío ¿Qué va? Si ya lo he visto Lo que hay que hacer Que sí, el embudo Déjate caer Déjate caer Que te lleva hacia Claro Te chocas contra esto Haces así Y está, el embudo Sí, pero yo quería cogerlo espectacular Vale, vale Cogerlo espectacular, tío A mí me gusta la espectacularidad Así, ¿sabes? ¿Qué te ha parecido, Nacer? Es peste la ocularidad La peste ocularidad Me... ¡Hostia, Virgen! Nos hemos pasado un poquito de esto, ¿no? Tírate, tírate Nos hemos pasado un poquito, quizás ¿De dónde? ¿De dónde es? Digo ¿Qué va? A ver, yo creo que si saltamos aquí con fuerza lo conseguimos, ¿eh? ¡Hostia! ¡De la Virgen! Hay que hacerlo bien, tío Claro Vale, hay que hacerlo despacio Lo he intentado hacer rápido Y me he caído por un hueco Te extrañe muchísimo Hay que hacerlo despacio Hay que hacerlo de pie, Braster Sin... Qué cabrones Sin bici es, creo, esto, ¿eh? Vale, del segundo al tercero rápido Ahí Lo tienes, tío Genial Cuidado, Braster Pero qué es esto Bueno, bueno, qué locura, Braster Es lo que viene ahora Mira, mira, mira Ven, 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 ven Las vías de tren estas Vamos, vamos Vamos juntos Espera, espera, espera Hostia Que no me empuje ¡No me empuje! ¡Rata! ¡Rata! ¡Qué mierda! A ver, Braster Juntos, pero no revueltos Vamos cada uno por un lado Venga, venga, venga Ahí, ahí ¡Rata! Ahí, perfecto Perfecto Juntos, pero no revueltos, Braster Por favor Lo tengo, tío Qué pesado, ¿eh? Juntos, pero no revueltos Qué pesado, ¿eh? Pero escucha que a mí esto me... A mí me saca esto Tienes, lo tienes, lo tienes No, no, que a mí esto me echa Tendrás que ir recto, Hassan Sé que es un pesado Voy recto, voy perfecto Recto Muy bien Perfecto, así Perfecto Lo tienes No sé ni cómo, ni cómo lo he hecho, Braster Vaya tembleque al final, tú El punto El punto Creo que está aquí Ahí en el tubo ese, tío, ¿no? Sí, sí, en el tubo El tubo arro El tubo... Sí, lo veo, está ahí, está ahí ¡No! Bueno, 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 bueno Mi moto, mi bici, que digo, ¿a dónde ha ido? Braster, he entrado por un lado y he salido por el otro ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Lo tienes? Sí Ostras Creo que hay que ir por debajo Sí, sí, por debajo Ostras, esto está justísimo ¿Qué hay que hacer? Está justo como un pepino en tu culo, ¿eh? Sí, sí, como una sandía madura en el tubo No lo tengo El otro día vi a Rubius que hizo el reto que hiciste tú con la sandía Pero tú lo hiciste con el culo Y él lo ha hecho con gomas Lo tengo y tú no No voy a ser que haya alguna amiguita por algún caminito ¿Pero cómo se hace esto? Es que no sé cómo se hace Tienes que frenar, Hassan ¿Frenar para qué? ¿Y el turbo para qué está entonces? El turbo está para que te pases y te choques Ah, qué rato Qué rato, tío Qué bueno es, tío Gracias Eres Sherlock Holmes Sí, bueno Tonto polla Sherlock Holmes Ya va, me he pasado otra vez con el turbo La rata Pero verás, esto está tirado Esto lo hago yo ahora mismo En dos intentos A ver, a ver A ver A ver Uno Y a la verga, wey Pero es el turbo, eh Lo que me hace Mira, mira, mira Rata Rito te iba a decir Rata Que sí, que sí ¿Y qué más? Puerco, que esto no hago en nada, tío Mira La, 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 la Mira, rata Sí, sí, que más Que por esperarme un poquito Tampoco pasa nada Que yo te estoy esperando un montón Pero, ¿por qué me da el turbo? Si no estaba en el turbo O sea, no estaba esta vez en el turbo No Ah, vale Eso No, 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 no Vale, 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 vale Ya está, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy Ya estoy, ya estoy en el segundo Estoy en el segundo ya Es que yo me tomo las cosas con calma, tío Ya está, mira Cuánto más esperado Nada, nada, mira, ¿ves? No como yo a ti Ocho minutos Gracias, no pasa nada, tío Si hiciste el reto de la salida Vale, le hice un camino Anal Arriba o abajo? Eh, por arriba Me engañé por abajo Como aquí te gusta Vale, y ahora a la derecha Claramente Perfecto Ahora, lógicamente, no queda otro camino Perfecto Exacto Era por ahí Vale, pues ahí Solo dos posibles caminos O el tuyo O el mío Vale, pues sigo por el mío investigando Si, si Va a ser por lo más Va a ser por lo que más se tarde Braster O sea, es por aquí Por aquí arriba Por lo que más se tarde Míralo Es que No, no, no No es por ahí tampoco No sé por dónde Pero si ya lo has hecho, ratatopo Es que no tengo ni idea Menudo ratatopo Ahora arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Te he dicho que era arriba Que mata No me fío de ti, Braster Lo siento, pero no me fío Te he dicho Te he dicho Arriba Para que me dijera No, no No es por arriba Es por abajo Sí, claro, claro, claro Eso te pasa Pero no confiar en mí Ahora arriba ¿Cómo voy a confiar en ti, Braster? Venga, abajo Sí, ahora abajo Menuda rata Yo digo Va, seguro que si le digo Si le digo Abajo Va por arriba Y si le digo arriba Es por abajo Y le he dicho la verdad Y no ha confiado No ha confiado en mí Jamás Ay, Dios mío Eh, eh, me caigo Ande va, Fargan Pues estoy intentando subir Sí, pues va por abajo Voy, pero voy jodidísimo Si estás intentándolo Mejor que lo dejes de intentar Porque tuviste a hacer un picado Que ni un gavilán, tú Y va picadísimo, Braster Sí, sí Creo que estoy subiendo, ¿no? Estoy subiendo Eh, no te veo Eh, Braster, no subo Voy a coger el tren Ya que estoy Escuchad, no subo para arriba, eh Solo subo para abajo Ah, hay que coger carrerilla, ¿no? Supongo Vale, vale, vale ¡Ah, Espartaco! Joder ¿Estás bien? Ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Qué haces rata? ¿Qué me hagas spam? ¿Cómo que su... ¿Qué rata es? ¿Qué? ¿Qué rata? Jajaja Desesperado Pero escucha que no vuelo No seas malo No vuelo Vale, déjate caer un poquito para abajo ¿Vale? Déjate caer un poquito para abajo Y luego subes Pero no tan para abajo, hijo Porque está lejísimo ¿Estoy subiendo? No No lo sé ¿Qué te ha pasado? Pero escucha, ¿por qué no? ¿Por qué no me sube la moto? Digo, ¿la bici? La bicicleta La bicicleta Vale, voy otra vez A ver Aquí has hecho caballito, ¿no? ¿Has hecho caballito? No La verdad es que no he hecho caballito Debo engañar Vale, ahí viene Hasta ahora voy bien, ¿no? Sí, sí, sí Va bastante bien A ver, va bastante bien, ¿eh? ¡Eh! Baja, baja Hassan Que te va ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue nervioso! Lo tengo, lo tengo Lo tengo, que asco, tío Dios mío, un tirito Y se fue nervioso ¡Qué bueno! ¡Qué rata! ¡Vamos! No me ha saltado ¡Vamos! ¡7-11! ¡Hostia, estás jodidísimo! No, no, te he cazado bien, ¿eh? No te he matado de ninguna otra forma Y te he cazado bien ¡Mierda, mierda! ¿Has reiniciado? ¿Has reiniciado? No, no, no Me he caído Mierda, estamos jodidísimas ¡Bueno! No sé qué ha pasado Lo he cogido Te ha adelantado Y he cogido el misil antes que tú Sí Es que estoy intentando matarte, tío ¡No! ¡Tío, coge el ojo! ¡Jo! ¡Jo! Iba a decir una palabrota Pero me... Vale Vale Y vale Y bomba ¡Oh! Lo he saltado Lo he saltado, Braster Me has saltado, tío Porque justo me lo has tirado Tira para abajo Que eres una rata Mira qué bonito eso, ¿eh? Qué buen canal, ¿eh? Braster Ese del búho Espero que todo el mundo Este suscrito, la verdad A ese canal Porque si no Tira, hombre Sin miedo Pero cuidado Que te vas a cargar esto, hombre Me cago en la vida Del tío este Venga, Braster Te estoy esperando, hijo Sí, sí ¿Qué más? Corre Pero venga, ven Voy, voy Pásalo Seguro que puede pasar esto Sí, claro Pásalo ¡Dios! Menuda foto, tú He salido He salido Serio, ¿eh? En la foto Mira, Fargan Cuidado con este Sí, lo voy a pasar Igual que lo has pasado tú Corre, corre, corre Corre, corre Sí, sí, mira ¡Oh, Dios! ¡Me he salido! Cómo vuelan, ¿eh? Como... Es que parece a Iron Man, ¿eh? ¡Adiós! Parece a Iron Man, ¿eh? Si lo piensas Sí, sí, sí Terrible Vale, aquí ¿Qué hay que hacer? Uy Vamos ¿Pero qué haces, rata? ¿Qué haces? Estoy intentando matarme así No, no, no No te estoy intentando matar Este es uno a uno Joder, que bien, muy bien Muy bien control Vale, es uno a uno, ¿no? Perfecto Lo tengo ¿Lo tiene? Vale, sí Me falta el último Lo tiene Te veo Vale No seas puerco No seas puercus No seas puerco ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Otra vez hay que volar Hay que volar otra vez Braster Y pasaré entre un agujero O sea, que a ti se te dará bien esto, ¿no? A mí Fenomenal No sabía Espera, espera ¿Estás ya? ¿Estás volando? No La verdad es que no Sí que estás volando No, no, pero Pero Vuelvo, vuelvo, vuelvo A ver, inténtalo ¿Que lo intente? Sí, sí, sí Inténtalo ¿Qué me tienes preparado, ratatopo? Una sorpresa No me gustan, ¿eh? Te has ido a parla ¡Rapa! Te has ido un montón ¿Oye, te ha pasado ese? Lo tengo Eh, Braster He cogido el punto Que no sé ni cómo, ¿eh? No, no, si ya Ya te he visto Si te he visto menearte Más que la compresión de una coja No sé ni cómo, tío Te he visto Menearte como Pero tranquilo Te estoy esperando, ¿eh? Te estoy esperando No pasa nada Te estoy esperando Ah, pero si te estaba esperando yo aquí A que te lo pasaras Para hacer algo divertido, hombre Ah, bueno Pero como has fallado otra vez Digo, pero no te preocupes Porque estoy aquí Esta vez le he fallado queriendo, tío Ah, vale, vale Me estoy esperándote Claro, ¿no ves? Mira, si yo quisiera No fallaría Mira, ¿ves? Sí, pues bueno Te has ido por abajo Pero no he fallado Bueno, pero Te he ido por abajo Rata topo Que dices Mira cómo has fallado tú ahí Rata Pero bueno Y tú fallas siempre En la vida ¿Quién sí? No siempre En la vida real Braster Eh, estate quieto, eh Nada, para nada Cuidado Venga Apártate Oye, espera ¡Eh! Pero bueno Y esa muerte ilegal en la cara Eso es ilegalísimo Hombre, vamos Vamos a 11-7 Yo creo que Está bien, ¿no? Sí, por eso Que está bien Para que me matas Es devastado Si está bien ¿Para que me matas? Braster No entiendo Devastado ¿Te contradices? Devastado Abogado Devastado Me estoy dejando llevar Un poco por el parkour Pero no sé muy bien Lo que hay que hacer, eh Devastado Me estoy dejando llevar Por el ritmo Rakatanga Fargan Mira para atrás ¡No! ¡No! Mira para atrás, Fargan ¡No! ¡Corre, Fargan! ¡Qué rata! ¡Qué rata es, tío! Es una rata, tío Eres una rata Si te estoy esperando, tío Mi más sincera felicitaciones ¡Braster, mira para atrás! ¡No! ¡Eh! ¡Que se me ha bugueado, tú! Sí, sí Se me ha bugueado, sí ¿Que no paraba de tirar? Sí, se me ha bugueado ¿Y te he tirado tres? Mis huevos Sí que se me han bugueado Escucha, que se me había bugueado No es coña, eh Que no dejaba de tirar Cosas ¿Estás bien? Sí Sí He tenido días mejores No sé con qué Matarte No sé con qué matarte Eh, que vamos 11-8, eh Puercos Ya está tirando cosas Ya está tirando cosas ¡Ahí va! ¡Se me ha caído el bolsillo! Escucha, ¿cómo te has pasado esta mierda? Con sabiduría Pero vamos, que yo te estoy esperando Sí, sí, sabiduría Vamos, sabiduría Te estoy esperando Te estoy esperando, eh, Veraste No vas a nada esperando, esperando Yo siempre le digo ¿Cómo se pasan las cosas? Y él no me dice nada en la rampa Joder, pues pa'lante Eh, yo qué sé Eh, conduciendo pa'lante Pero que no llego al turbo ¿Cómo que no llega? Que no llego al turbo A caballito Primero en la rampa Y ya está Que no llego al turbo Joder, pues no sé, Veraste Yo he llegado perfectamente He hecho caballito He hecho caballito Y luego pa'lante ¿Te prometo? Ahora, coño Hostia Hostia Hostia, Billy Lo tengo, Billy Te estaba dejando unos regalos He visto todo lleno de humo, tú He visto todo más negro Digo La primera vez que lo he conseguido Te estaba tirando Te estaba tirando una Unas croquetas, tío Picantes Picantonas Croquetitas picantonas Las llamo yo Seguro el pelotone Seguro el pelotone Mmm, qué rico Nos ha cerrado una penitenciaria Para pájaros No ¿Qué? Hostia Hostia ¡Frena, frena, frena, frena! Hostia La que me he dado, loco Vale, hay que hacerlo al revés Creo, eh Sí, yo creo que también O no Es que al revés yo creo que es súper chungo, eh Sí, sí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo No es al revés No es al revés No es al revés No es al revés, ratón Sí Vale Qué bonito Qué bonitas vistas de aquí Sí ¿Qué hay que hacer ahora? No entiendo A ver Al tubo Ah, pues sí, por encima Al tubo Por encima del tubo, ¿no? Sí, me lo voy a jugar ¿Es por ahí? Sí, 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 sí Ah ¿Qué? ¿Qué dice ahí? A la derecha Se encuentra el mirador El mirador Ah, para ver la miniatura Vale A ver, el mirador Ah, mira, este es el mirador Ah, mira Qué mirador ha hecho Para que veamos Fargan, me encanta Que tu pelo Ah, mira Ah, vale, vale Vamos a tirarnos los dos juntos Pero, ¿qué cojones haces? ¿Qué acaba de pasar? Y no sé qué cojones haces Es que no sé qué me quedé Estos peñados sin querer A ver el mirador Vamos a tirarnos los dos juntos Que bonito Vale Tres, dos, uno ya Pero ya, ya, ya ¿Tiramos? Venga Qué bonito Blaster Qué bonito Subscribe Subscribe Ah, pero Espero que Que El este está ahí El punto está ahí Claro Pero esto es para el mirador Para que lo veamos Es una pequita Es una beca, tío El punto es una beca El punto está ahí Para que lo veamos Es el mirador El punto es una beca, tío Justito Qué bonito Qué bonito esto Qué bonito Sí, sí, precioso Qué bonito Qué alboroto Otro pene Eh, no Me he tirado What, qué es esto Pero que no sé Por aquí, por aquí arriba Por aquí arriba Por aquí arriba No, si es que el punto está abajo Por ahí arriba no es Pero esto es algo transparente, tío ¿Qué es eso transparente? Es como un turbo Sí El ojo es transparente Pero a serio Que será por aquí Confía en mí Mira No sé por dónde es, tío Vale, vale Ya sé por dónde es Ah, vale Por las cejas no es, eh No, no No es por las cejas Es por aquí, por el ojo ¿Por el ojete? Mira, por aquí Y por aquí Y subimos aquí Ahí he subido yo antes Subimos aquí Habrá que bajar por aquí Hostia Vale, efectivamente ¡Ah! ¡Corre, fuego! ¡Ah! Nada Ni uno Vale, y ahora Hay que volver Ahora dice que está abajo Sí, pero vamos Vamos ¿Dónde hemos venido? No lo entiendo muy bien esto, eh Vale, hay que subir otra vez por aquí, creo Vale, y hay una rampa aquí Que no es para nada Sí, no, pero hay que subir por ahí, eh Porque si la rampa está... Vale, vale El agujero está... El punto está aquí Vale, vale, vale El punto está aquí Vale Braster, es por aquí, eh ¿Sabes por dónde es? No Baja, baja por ahí Ahí está el punto Y si no te importa me voy a la meta, ¿vale? Braster Sí, sí Vete, vete Esto es especial, tío Es especial, tío Es especial, tío 5 millones Es especial, tío ¡Woo! Mira, espectacular, loco Mira ¡Qué espectacular! En la F de Fargan Suscríbete Muy bien, eh Vale Vaya spammer, tío La virgen ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Braster ¡Qué bonito! Muy chulo ¡Muy chulo! ¡Qué chulo! Además de tu cara, mi pirulo ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué alboroto! Otro perrito piloto Braster Braster